Por petición de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en Cali se hará una reunión de seguridad que liderará el presidente Iván Duque para analizar la situación de orden público que se registra en la capital Vallecaucana y el resto del departamento. La solicitud fue hecha en Buenaventura durante la visita del Ejecutivo. En Cali va a haber un proyecto para Cali y para el Valle del Cauca un consejo de seguridad con el presidente el 12 de diciembre. Durante la reunión, la mandataria regional expresó su preocupación por el aumento de los homicidios en Buenaventura de un 9%. De 59 casos reportados de enero a octubre de 2017, pasó a 61 en lo corrido de este año. También hay un incremento en los hurtos a celulares de un 5%. Al conocer el panorama, el presidente Iván Duque, al término de la reunión, anunció una serie de medidas para el distrito, como el aumento del pie de fuerza. Con el Ejército Nacional vamos a desplegar de aquí al mes de marzo, 1.200 hombres que van a fortalecer la seguridad en la ciudad de Buenaventura. Adicionalmente, se va a tener una unidad móvil con la Policía Nacional, con 35 efectivos de las más altas capacidades y con elementos también de policía judicial. Un enfoque local, de manera estratégica, planeando las acciones, yo creo que nos va dando resultado. El Valle es uno de los lugares en el país donde vamos atacando con mucha fuerza el homicidio. Va a apoyar en proyectos sociales, sobre todo al sector rural, en Yurumangui y en el Naya, para poder que con la parte agrícola podamos mejorar los ingresos de estas personas y mejorar sus condiciones de vida. Las cifras también revelan que los hurtos a personas, residencias, establecimientos comerciales y fleteos han reducido entre 1 y 11%.